Buenos días, hoy nos dirigimos a conocer una comunidad indígena acá en la ciudad de Panamá. Esta comunidad recibe el nombre de Emberá. Ahorita vamos a tomar unas canoas que es el medio de transporte hasta esta comunidad y pues vamos a ver qué tal nos va. Vamos a convivir con ellos, a conocer más de su cultura y pues por acá les voy a estar contando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la primer mini cascada que vemos. Pero para la cascada principal nos falta seguir desafiando la naturaleza. Desafiando la naturaleza, no. Caminando por este sendero completamente natural y pues acá nuestro amigo que nos está guiando nos va a seguir llevando por unos caminos que realmente son extremos. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas, bienvenido a la comunidad. Me llamo Andrea y les deseo un éxito que disfrute dentro de la comunidad. Me llamo Andrea y me llamo Andrea y me llamo Andrea. ¡Ay, me da miedo! ¡Tajada ya con patajones, ya no estamos haciendo! ¡Tajada! Pescado es tilapia del río, fresca, con patajones. Pescado es tilapia del río, fresca, con patajones. ¡Tajada! 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 ¡Tajada!